La mayoría de los estudios urbanos en estos últimos años han evidenciado que hubo un gran crecimiento de la extensión urbana de las ciudades y además que este crecimiento no fue regulado, o sea que el Estado no estuvo muy presente, por lo cual el crecimiento de las ciudades quedaron a la libre lógica del mercado. Particularmente en Rosario, cabecera de toda una región vinculada con el campo y el puerto, tuvo un gran crecimiento económico y esto repercutió en las transformaciones de las ciudades y particularmente en la periferia. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con las regulaciones de la ciudad, o sea el municipio, no hizo ningún master plan de la periferia, o sea de ese bordo urbano, sino que se abocó al área central, al primer anillo perimetral, al barrio Pichincha, hizo un master plan de la costa y digamos que no hubo una normativa particularizada para esto, sino que distintas, digamos, regulaciones generales de la ciudad o proyectos aislados. Entonces, bueno, se evidenció esta necesidad de este estudio. El objetivo principal tiene que ver con analizar y evaluar el funcionamiento del mercado del suelo, básicamente el mercado formal y su regulación, en la zona periférica de la ciudad de Rosario, en esta última década, para contribuir a un perfeccionamiento de las políticas urbanas. La periferia de la ciudad de Rosario tiene que ver con el borde urbano de la ciudad con el área rural, es la porción del territorio que en el ordenamiento urbanístico local se la define como frente territorial, constituye el 46% del espacio de la ciudad y es donde se ubican las áreas de menor desarrollo de la ciudad. Hay una normativa de urbanizaciones en la cual define la zona 2, 3 y 4, que es la periferia, que serían de borde y potencial expansión de la planta urbana, zona 2, zona 3 de integración urbano-rural y zona 4 sería el área rural no urbanizable. Las características de este lugar es que es básicamente un mosaico de situaciones heterogéneas y aisladas, en el cual conviven situaciones como grandes conjuntos de vivienda social, asentamientos irregulares, barrios abiertos, barrios cerrados, zonas industriales, algunos shopping, grandes establecimientos productivos, huertas, etc. Hay un montón de factores que intervienen en los precios del suelo. A nivel económico, se mencionaron anteriormente, tiene que ver con el incremento del valor agregado, la recomposición de las actividades productivas, el aumento del empleo, la recuperación del salario real, la disponibilidad de tierras que hay en la periferia, que básicamente no hay en el centro de la ciudad. Todo esto con las oportunidades de negocio que hubo en el escenario post-crisis, que tienen que ver con la pérdida del poder adquisitivo, la falta de confianza en otras modalidades de inversión. Todo eso hicieron que se focalice un poco la construcción en la periferia. En cuanto a los planes urbanos, en el 91, básicamente asume el crecimiento como una materia de regulación y no de proyecto. Recién a partir del 99 se denomina lo que es el Frente Territorial y se empiezan a dar distintas pautas proyectuales hasta la actualidad. Luego hay cuatro ordenanzas claves. Una es la ordenanza de urbanización, que es básicamente la matriz de los precios, porque uno al decir qué zona es urbanizable y qué zona no, ya les da ese valor de la tierra. Después tiene que ver la ordenanza de inundabilidad, que también se fue modificando por estos cambios climáticos que hay, que al ser una zona inundable o no, también varía el precio. La ordenanza de conjuntos habitacionales, que es muy antigua, que trata de regular lo que es el interior de la ciudad. Y luego la ordenanza de trazado. Esas serían cuatro ordenanzas, juntamente con los planes urbanos, que le dan valor a la tierra. En cuanto a la vivienda, hay una nueva modalidad de vivienda que tiene que ver con los parques habitacionales, en donde se combinan nuevas formas de urbanización con distintos usos de infraestructura. Hay tres parques habitacionales, que son el Ludueña, el Ñuberi y el Ibarlucea. El Ñuberi es muy importante porque ahí hay una gran obra en cuanto a lo que es la vivienda pública. Después también están las normativas de los barrios cerrados y la sanción de estos mismos, en el cual en el 2010 se prohíben estos barrios cerrados. En suma podríamos concluir que esta periferia rosarina es un lugar inestable y de rápidos cambios de uso de suelo y del espacio edificado, absorbiendo las transformaciones urbanas más intensas de la ciudad. ¡Gracias!